Hola, ¿qué tal amigos de Gol México? La ministra de Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, se enfrentará a un juicio político en la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones. En la crisis diplomática desatada con México tras la irrupción de las fuerzas de seguridad en la Embajada Mexicana en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glass, la ministra de Exteriores de Ecuador se encuentra en el centro de una intensa controversia política y diplomática que ha desencadenado un proceso de juicio político, motivado por la crisis reciente con México. Esta situación ha generado un profundo debate tanto a nivel nacional como internacional sobre la gestión de las relaciones exteriores del país sudamericano. Este incidente no solo ha puesto en entredicho las relaciones bilaterales entre ambos países, sino que también ha provocado reacciones diversas dentro de Ecuador, especialmente en los círculos políticos y mediáticos. La prensa ecuatoriana ha desempeñado un papel crucial al respaldar el juicio político contra la ministra de Exteriores, argumentando que es fundamental para asegurar la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los asuntos internacionales del país. Los medios han destacado la importancia de investigar a fondo las decisiones y acciones tomadas por la ministra en el contexto de esta crisis, subrayando la necesidad de salvaguardar los intereses nacionales y mantener la integridad de la diplomacia ecuatoriana. Los medios han destacado la importancia de investigar a fondo las decisiones y acciones tomadas por la ministra en el contexto de esta crisis, subrayando la necesidad de salvaguardar los intereses nacionales y mantener la integridad de la diplomacia ecuatoriana. Está aquí, en esta comisión, la canciller, comisión que en su momento la convocó para que dé explicaciones por su actuar en la intromisión de la embajada del gobierno mexicano en Quito. Y así, como algunos asambleístas de esta misma comisión, hemos tenido una excepción donde pretendíamos recibir a esta funcionaria y a otros funcionarios, no consiguieron a esta sesión y se fueron a otra comisión, que ilegalmente abocó el conocimiento luego de que nosotros nos hayamos convocado en primer lugar. En esta comisión ahora que le tocará resolver y sustanciar el proceso político, el proceso de juicio político a la canciller. Y ojalá que los compañeros asambleístas apoyen, ya no tenemos unanimidad lastimosamente, pero sí los demás. Que no pretendan confundir al pueblo ecuatoriano. Este es el momento para dar explicaciones y para que se ratifique la culpabilidad o inocencia de la funcionaria cuestionada. Por esa razón, mi voto es a favor. Voy a escuchar mi voto para reflexionar el voto. Escuchaba un asambleísta que decía que votaba en contra porque, como hemos votado, el juicio del señor Tarán abstenció, entonces él votó en contra. Decirle que esa decisión se tomará después, después de ver las pruebas de cargo y las pruebas de descargo. En ese momento, esta comisión que se vuelve jueces sustanciadores podrá tomar esa decisión. ¿Qué mejor espacio para que la ministra de Relaciones Exteriores, la señora Gabriela Sommerfeld, ponga aquí en la Asamblea Nacional y con eso al pueblo ecuatoriano sus pruebas de descargo sobre lo ocurrido con la Embajada de México? Es decir, allí, posteriormente podremos tomar esta decisión. La bancada de ADN es la que debería ser la primera interesada en que el pueblo ecuatoriano sepa qué es lo que ocurrió y por qué y quiénes, por qué tomaron esa decisión y quiénes tomaron esas decisiones. El juicio político, que se espera sea un proceso exhaustivo y detallado, no solo evaluará las actuaciones de la ministra de Exteriores en este caso particular, sino que también examinará su capacidad general para dirigir y gestionar las relaciones exteriores de Ecuador en un entorno internacional complejo y cambiante. Este proceso judicial no solo tiene implicaciones cruciales para el futuro político de la ministra y su administración, sino que también podría tener repercusiones significativas en la política interna y la imagen internacional de Ecuador. Señor secretario, queda aprobado el inicio del proceso de sustanciación de juicio político presentado por la asambleísta Yahaira Urresta en contra de la señora canciller de la República del Ecuador, Gabriela Sommerfeld. Señor secretario, tengo que darle la presente indicación, la notificación que se realice tanto al correo oficial que tiene la señora canciller a través del Quipus y también al correo que ella haya indicado dentro de su declaración ante la Contraloría General del Estado. Además, tengo que hacer un punto de información, indicar que en este momento procesal lo que corresponde es calificar la sustanciación del juicio político tomando en cuenta si se cumplen o no se cumplen los requisitos. En este caso, ya que se han cumplido los requisitos conforme se ha demostrado, corresponde la calificación del juicio. Sin embargo, entendemos que es una posición política que no quiere que esto suceda. Es lamentable, pues este es el momento pertinente para que la señora cancí. Pueda demostrarle al juez ecuatoriano a través de la Comisión de Fiscalización en la Sustanciación de Juicio Político si ella ha cumplido o no ha cumplido las sanciones. Y este es el documento donde, mediante Boletín 046, la Comisión de Fiscalización y Control Político dice, la Comisión de Fiscalización y Control Político, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, comunica a la ciudadanía que con cinco votos a favor se ha calificado la solicitud de juicio político en contra de la señora María Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Esta calificación se fundamenta en el estricto cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 131 de la Constitución del Ecuador y en el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es preciso recalcar que la calificación de un juicio político es un trámite legal formal para garantizar el debido proceso. El Fondo del Juicio Político lo tramita la Comisión como instancia de sustantación y como instancia de resolución el Pleno de la Asamblea Nacional. Conforme a lo dispuesto en el mencionado marco legal, la señora María Gabriela Sommerfeld y la asambleguista Yajaira Urresta, en calidad de proponente, serán notificadas oficialmente el día de hoy para que un plazo de 15 días presenten sus pruebas de cargo y de descarga. Como todos los procesos de fiscalización, este proceso se llevará a cabo con la seriedad y responsabilidad de la situación de manda, garantizando en todo momento el derecho a la defensa y el debido proceso. La Comisión de Fiscalización y Control Político reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y el respeto a los principios democráticos. Eso es lo que está diciendo este documento. Y esto es lo que dijeron los asambleístas, que dijeron, sí, hay que censurar a la señora Ministra Zong. No censurar, se trata de destituir de su cargo. Destitución de su cargo. Nada más y nada menos. La Comisión de Fiscalización, mira, ve, observa, da el derecho a la réplica, todo eso, como todo lo que se va a poner. Pero, ¿quién dictamina? El peredicto es el asambleo. A pesar de que dicen que no hay dos votos, creemos que hay votos suficientes. Porque la gente está molesta por esa invasión que le hicieron a México. ¿Qué mejor espacio para que la Ministra de Relaciones Exteriores, la señora Gabriela Sommerfeld, ponga aquí en la Asamblea Nacional y con eso al pueblo ecuatoriano, sus pruebas de descargo sobre lo ocurrido con la Embajada de México. Es decir, allí, posteriormente, podremos tomar esta decisión. La bancada de ADN es la que debería ser la primera interesada en que el pueblo ecuatoriano sepa qué es lo que ocurrió y por qué, y quiénes, por qué tomaron esa decisión y quiénes tomaron esas decisiones. Y han habido reacciones, ¿no? Que es el correísmo, que es este, que es el otro, que es el de allá, el de acá. No, señores, todo lo que se hace, se paga. Y no es que nos duela o no nos duela el alma y el corazón cuando a Ecuador lo estamos viendo en las peores condiciones. Nos duele mucho. Pero han cometido errores. El enfrentamiento político y diplomático entre Ecuador y México ha desencadenado un proceso de juicio político que refleja las profundas tensiones y preocupaciones en torno a la conducción de la política exterior del país. La sociedad ecuatoriana, a través de su prensa y sus instituciones políticas, está observando de cerca este proceso, con la esperanza de que se logre una resolución justa y equitativa que fortalezca las bases de la diplomacia ecuatoriana en el escenario mundial. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Por favor, coméntanos y nos vemos en la próxima.